Poco movimiento en el centro, fría la mañana aquí en Mendoza. A nivel nacional se extiende la cuarentena, aquí en Mendoza también, aunque con fechas diferentes. En todo el país será hasta el 17 de julio, aquí en Mendoza esta nueva fase será hasta el 12, con marcadas diferencias, claro, respecto de las imposiciones de aislamiento y las restricciones a la circulación. En el contexto federal, lo que el gobierno propone es una nueva etapa del ingreso familiar de emergencia. Ya se cobraron dos, por lo menos, eso es lo que se había anunciado. Aquellas personas que no tienen otro recurso, no tienen otro ingreso, les dio una ayuda extraordinaria de 10.000 pesos a través de la Administración Nacional de Seguridad Social. Esta tercera etapa que anuncia el gobierno nacional apunta a aquellos distritos donde está más restringida la circulación o donde es más crítica la situación. Para llamarlo de algún modo, hablamos del área metropolitana de Buenos Aires, del Chaco y de alguna que otra provincia, Mendoza estaría en una situación diferente. ¿Llegará esta tercera etapa del IFE? Se la preguntamos al responsable regional, al gerente del ANSES, Carlos Gallo, a quien tenemos en contacto. Carlos, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buen día. Sabemos que no es necesario inscribirse, que ya se hizo una primera inscripción hace un tiempo atrás y que no hay que hacer ningún otro trámite, pero aquellos beneficiarios de Mendoza del IFE que ya cobraron, ¿se les pagará de nuevo o no? En la segunda etapa ya se les está pagando, se les está pagando a las personas que ingresaron un CBU, que habían ganado un CBU en la primera etapa. Hoy día se les pagan los bienes terminados en 8 y 9 y en los próximos días antes de que termine esta semana se les va a comenzar a pagar a las personas que en la primera etapa se están pagando, se están pagando, se están pagando, se están pagando, se están pagando. Ay, no tenemos una muy buena conexión con Carlos Gallo, responsable regional del ANSES, para conocer esto. Nos estaba repasando que la segunda etapa del IFE se está pagando por estos días. Está avanzando el cronograma de pagos para la segunda etapa, los segundos 10.000 pesos. Y la pregunta era si es que la tercera también va a involucrar a beneficiarios mendocinos. Carlos, a ver si lo tenemos ahora. Sí, Mario, no sé si me escuchan. Sí, ahora lo escuchamos bien. Se cortó un poco. Sí. Bien. Sí, perfecto, Mario. Con respecto a la tercera etapa, como decías bien vos, y lo explicó bien el presidente de la nación en la última conferencia de prensa, el ingreso familiar de emergencia en una tercera etapa va a estar enfocado geográficamente en los distritos y en las zonas del país, en donde la situación es mucho más crítica con respecto a la circulación de COVID, donde naturalmente también la economía, podríamos decir, que está más estancada, digamos. Así que eso, como vos decías, el AMBA, algunas regiones como Chaco, Córdoba y algunos otros puntos. En lo que a mí me corresponde, al menos, que es la región cuyo no va a ser implementada esta tercera etapa, ni en la provincia de Mendoza, ni en San Juan, ni en San Luis. A raíz de los datos, de los registros y de la cantidad de personas que se inscribieron para cobrar estas primeras dos etapas del IFE, también se habla de un ingreso universal que podría llegar, quizá en un futuro próximo, a aplicarse en todo el territorio nacional. Ustedes, desde la ANSES, han estado evaluando esta situación. ¿Hay algún tipo de avance respecto a este proyecto del Gobierno Nacional? Bueno, Mario, es parte de una etapa de discusión para elaborar una propuesta. Este ingreso básico universal, lo tiene en algunos otros nombres, en algunos otros puntos del planeta, ya se está discutiendo. Hay países del mundo donde se ha implementado en Argentina esta discusión, más allá de que en ámbitos académicos y en organizaciones sociales se viene discutiendo desde hace un tiempo, el presidente de la nación ya ha dado un puntapié también para comenzar con la discusión. Lo que tenemos que tener en cuenta en este tipo de programas, también cuando planteamos las distintas etapas del ingreso familiar de emergencia, más allá de que este programa en particular, el IFE, fue sustentado con emisión monetaria y no con dinero propio de la seguridad social y del ANSES, tenemos que pensar de qué manera, yo creo que este ingreso básico universal es algo que genera bastante consenso, es una lucha que viene, como decía, desde hace un tiempo ya con organizaciones sociales, el tema de lo que nosotros tenemos que pensar es de qué manera se logran financiar todos estos tipos de programas, y creo que tenemos que dar desde las distintas instituciones, desde las distintas organizaciones, desde los distintos sectores políticos, sociales, académicos, empresariales, tenemos que dar una discusión, tenemos que acortar una brecha, no solo en el país, sino en el mundo, entre los que más ganan, entre los que más dinero tienen y los que menos tienen y que la pasan muy mal, lo vemos mucho más claro en situaciones como la que estamos atravesando, lamentablemente, en este momento, pero, como decía, hay proyectos ya en el Congreso de la Nación donde se plantean impuestos a las maduras riquezas, creo que tenemos que dar discusiones de fondo en Argentina para que, por ejemplo, empresas como Vicentín no logren tomar préstamos a un banco público, dinero que después se fuga y que no se termina pagando, así que creo que va a ser parte de esa discusión poder sustentar un ingreso básico universal. Carlos, le agradecemos mucho este contacto, ha sido usted muy amable. No, por favor, Mario, que esté muy bien. Que tenga venida.